Ojetillo Jaragán Cantarte como deseo La tierra donde maceo Alcanzo la luz primera Hoy te ofrezco esta quimera Como una simple comedia Llegué a ti mi enciclopedia Por ser la madre completa oriente Y dar guerrero y poeta Como más se oye heredia Y yo me voy a morir Caramba me voy a matar Oriente Yeah Quítate de la cena Perico que te tuco Oriente Que nace del corazón Con una salutación A todos los orientales y yiyis De tan dignos ideales Que inspirado desde aquí oriente Canto con frenesí Reciban mis admiradores Las más perfumadas florecen Tito Puente y la Lupe Ay yo me voy a morir Yo me voy a morir Oriente Ay yo me voy a matar Ajá Ajá Ay yo mamito Puente Que no se me caiga Ay 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 Tito Puente la votó Ay 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 Tito Puente la votó Y yo que le daba todo A mi jefe Tito Puente Y yo que le daba todo A mi jefe Tito Puente Se me fue con la del frente Y solita me dejó Yeah Ay 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 Tito Puente la votó Me votó Me votó La votó Me votó Me votó La votó Oye lo vi en Ismael La votó Y aquí estoy yo La votó Y mi inspiración La votó Me votó Me votó La votó Y no tengo su amor La votó Ay que frío soy yo La votó Y pa' salir yo también La votó Esta es mi inspiración La votó La yi 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 llegó La votó Me votó Me votó La votó Yeah Ay 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 Tito Puente la votó Me votó Me votó Ay 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 Tito Puente la votó Dale la 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 Ay ay Tito Puente la votó Ololololololai Ay 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 Tito Puente la votó Ay 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 Tito Puente la votó Olololololai Ay 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 Tito Puente la votó Me votó Me votó Ay 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 Tito Puente la votó Me votó Me votó Me votó Pero yo me votó Y aquí estoy yo La niñe y yo Ay 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 Tito Puente la votó ¡Gracias!